El asistente de producción. Sabía que ibas a volver. Tu marido te manda saludos. Eso es mentira, el gado me encajó el cuchillo. No entiendo por qué nos están atacando. ¡No me dejen! ¡Ayúdame, por favor, mío! ¡Ayúdame! ¿No puede ser? Lo dejaste. ¡Lárgate! ¡No, no! Leo, me abandonaste. Chela, no, tú estás muerta. Me dejaste morir. No, tú estás muerta, tú. Yo lo quería, te juro que lo... ¡Me mataste! ¡No, no! Tiene que atrever la huérqueta. No, tú estás muerta. No, tú estás muerta. ¡Ayúdame! 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 Tu no eres muy libre de la huérqueta. ¡Ayúdame! No podemos dejarla sola. No podemos hacer nada, vámonos. No abres. ¡No abres! ¡Internia! ¡Internia! ¡Se va a matar! No es ella. Danae ya está muerta. Si abres nos van a matar a los dos. ¡No abres, por favor! ¡No abres, por favor! ¿Cómo se? ¡No abres! Carajo, no quisiera ella. Murió por nuestra culpa. ¿Por qué no lo escuchaste? ¡No! ¡Suéltame, Nube! ¡Por favor, ayúdame! ¡No! ¡Nube! ¿Te vas? Por favor, déjame vivir. Por favor, déjame vivir. Te lo suplico, por favor. ¿Has pensado en la muerte? ¡Por favor! ¡No! 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 6 o 4-4-3-4-5s-7.